Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco. Y no lo he olvidado. No nací para medir un saludo. Además de que se caminaron. La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la Orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Elijo lo último. Elijo lo último. elijo lo último. Elijo. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. del contador Hegel. Ah, sí, también están esas malditas cosas, graznando todo el tiempo. Vámonos a verse, cariño, por favor. ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿Pero de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? Silencioso, Artyom, porque está muerto. Nos hemos demorado, es hora de cambiar los signos. Muévete, no necesitamos más radiación, cariño. Papá me matará, si descubre que fui contigo. Y aún más si se entera de que hemos estado en una zona prohibida de la Hansa. ¿Has estado en estas ruinas? ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país. Si este es su aspecto, imagínate cómo estará el resto del planeta. Tuve que ahuyentar a un demonio. La calma ya duraba demasiado. No... No... No, no, no. No, no. Tu turno. Bien. Creo que estamos fuera de peligro. ¿Oyes eso? No. 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 ¡No! ¿Qué te han dado? Bueno, papá hará que lo paguen. Oye, ¿cómo va todo en esa ciudad vuestra de Moscú? ¿Vuestra? Hablas como si tú no fueras de aquí. No lo somos. Nuestra aldea está a unos 200 kilómetros. ¿Qué aldea? ¿No sois de Moscú? Una aldea cualquiera. Vinimos aquí en busca del padre del chico. Partió a Moscú hace un año y jamás regresó. Pero después nos capturaron estos. ¿Quieres decir que hay vida afuera? ¿Por qué no iba a verla? Sí, hay muchos sitios malos y abundan las bestias. Pero vamos tirando. Artyom llevaba razón. La gente vive aquí fuera. No lo sabíamos. Creíamos que éramos los únicos supervivientes. Dios, se lo contaremos a todo el metro. ¡La fía del chico, fuera! ¡Eh! ¡Nos habéis dejado en mitad de la nave! ¡Se las apañarán! ¡Al menos devuélveles las máscaras! No necesitarán máscaras. ¡A por él! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡No! ¡Artyom! 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 ¡No! Impécil. Podía haber vivido. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡La plataforma se está accionando! ¡Gracias! 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 ¡Nos hemos hartado de tus quejas, vejestorio! Si no cierras la boca, te vas de cabeza a la fosa. Ahora escúchame. Si sales de aquí, no nos andaremos con tonterías, ¿vale? ¿Cómo pueden? ¿Qué puedo hacer? ¿Un mutante? ¡Vigilante! ¡Vigilante! ¡Un humano! ¿Cómo haces? ¡Dios mío! ¡Estaba gritando por ti! ¡Vivo! ¿Has venido a por ella? ¡Vale! ¡Te ayudaré! ¡Por fin! ¡Seré de utilidad! ¡Vale! Llevaron a la chica ante el jefe de la base para interrogarla. No puedo llevarte a la entrada principal, hay muchos guardias, pero podríamos colarnos por la parte trasera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te precipites! ¡Si te ven, estamos acabados! ¡Espera! ¡No me haces! ¿Será mejor que evites las luces? ¡Hagamos esto! Ve hasta el cuadro eléctrico y desconectalo, mientras yo lo distraigo. No te precipites Agáchate y no hagas unido ¿Ves esa escalera? Ahora, intenta llegar hasta ella Mantente cerca de la pared Jermak, ¿eres tú? ¿Qué estás murmurando? Ven aquí y ayúdame a arreglar esto Sí, señor Ya voy Vamos, vamos Arreglar esto es banco mío para ti Tengo una ¿Qué? Este muro está aquí No te preocupes Tendrás que eliminarlo Puedes hacerlo considerado Los trabajadores que me guiaron a reparar Esa es unidad ¿Qué andas farfullando? No es acento tuyo ¿Se puede estar que haces ahí? ¿Quién es? ¿No? 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 Ah, Jermak ¿Te queda poco? Sí Vamos Espera Espera un momento Espera Mierda Está mirando hacia aquí Tenemos que alcanzar esa puerta Intenta distraerlo Mira Por aquí hay algo de basura Tira alguna cosa Estupendo Ahora tírasela Espero que el ruido lo distraiga Tira la lata Para distraer al guardián Tenemos problemas No 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 Gracias.